El equipo de Joel Valencia que nos da la salida ya en estos momentos, ok? Y nosotros queremos pasearnos por la Bahía! El primer paseo de la Bahía San Quintín, a recorrer lo que es la orilla de la playa, a divertirse, sobre todo, con mucho cuidado, ya sabes, es un paseo, hay que cuidarse, que aquí lo vamos a estar esperando con fiesta, música en vivo, comida, vendimia y su medalla, y vamos, hay que divertirse, gracias a los turistas que nos acompañan, delegados municipales de San Quintín, profesor Luis Reyes Cadeón, a nuestro subregado turismo, Ramón Villavicencio, muchas gracias. Nuestro representante del comité de mercantilidad San Quintín también, muchas gracias por venir a la salida, así que, pues vamos, listos, ya listos, vamos, una, dos, tres, arranca, vamos, suelta jóvenes, es un paseo, todos tranquilos, que se la pasen bien en el al 100, vamos David, arriba, que nos quede necesidad, vamos gente de Pecate, vamos gente de Ensenada de San Quintín, de Tijuana, vamos corre el camino, ánimo Juan, ánimo Juan, Juan, vamos, échale mucha gana, vamos, vamos Pedro, vamos Pedrito, ahí va Zorro, vamos los Ñeques, vamos los Wiwis, vamos los Correcaminos, vamos Wiwis, vamos Daniel, ánimo, ánimo, vamos Zorro, aquí me acompaña el Club Zorro también, el Zapata, vamos, vamos, Gaby, el Gaby va bien preparado con su casco, él o no, eh, todo Gaby, vamos chamaco a su paseo, vamos licenciado, échale muchas ganas, ahí va por su pasito nomás, ánimo Andrés, ánimo Andrés, échale, a puro paso Andrés.